para el juego de México contra Bosnia esto va a ser el martes 3 de junio ábralo mi Pavel, ábralo, montelo lo dices tu, lo digo yo Miguel González Miguel González el que entra cuando tu sales un aplauso para Miguel González que paso, que paso Freddy quédate aquí, felicidades cabrón no se me vaya, quédate aquí conmigo, que de una vez y para la foto también, de una vez a ver, quédese aquí, otro revuélvalo bien Pavel que no se salga nada, vamos a ver vamos a ver, listo ahí está ah caray José Pancho, José Pancho Panchote ¿dónde está José Pancho? dice una ahí está qué bárbaro nombre, él es Héctor Herrera el de verdad se parece oye, ¿qué tú haces con el Porto o qué? ¿qué andas haciendo aquí? un aplauso para José Pancho, eh qué bárbaro ya están los dos ganadores así es esto ahora sí las fotos véngase